Música Mi nombre es Valentina de Ashoka, aquí estamos en el proyecto de Jóvenes Agentes de Cambio por la Ciencia. Esta oportunidad de estar acá es increíble para los niños, para los profesores, para nosotros, porque es una manera de que entiendan la ciencia, vivan la ciencia, compartan la ciencia y se genere esta comunidad de jóvenes que el día de mañana queremos que sean los grandes líderes en Chile que empujen la ciencia para el bien común. Así que muchas gracias al MIM, esperemos que esto se continúe y felicitaciones por todo el trabajo que han hecho acá. ¡Gracias!